Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Contreras, Sergi Contreras, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. No les quiero hacer la intro muy larga esta vez, así que vamos al video. Amigos y como ya de seguro lo estarán leyendo en la titulación de este video, vamos a estar haciendo un look muy sesentero, voy a decirlo así. Y es porque como ustedes lo saben, en los últimos días ha estado muy de moda o muy en tendencia chicos lo que son los delineados flotantes. Y es una cosa similar a esto chicos, espero la pantalla lo alcance a captar. Y más o menos algo así vamos a hacer, nada más que más a mi estilo. Y como saben, mi estilo es totalmente glitter, así que vamos a utilizar la paleta de Hornicon Whistle Palette de Glamier. Y pues esta la voy a utilizar como glitter chicos. Y pues este video potencialmente puede llegar a ser corto, pero vamos a comenzar. Estaba pensando en si hacerlo negro o hacerlo blanco, creo que lo más indicado va a ser que lo haga negro. Pero chicos, estoy indeciso chicos. Y ahora les cuento por qué, en cuanto logre encontrar todo lo que necesito. Chicos, y estoy indeciso por la siguiente cuestión. Estoy entre blanco y negro como ya les dije. Pero creo que me voy totalmente por el negro porque el blanco no es de mis colores, así que bye. Y ahora, indeciso en qué herramienta será la mejor para no ser la burla en este video. Este es el delineador en plumín de Bisú chicos. Y tengo acá un delineador líquido chicos, de una marca genérica. Aún no sé qué es lo que quiero usar porque no quiero equivocarme y no quiero que este video sea muy muy fallido. Entonces, lo que sé, perdón, para poder hacer esto es que debes de tener no solo un pulso increíble, sino las herramientas correctas para hacerlo. Tengo también delineador en gel, pero ese sí en definitiva no lo voy a usar. Quizás sea una mala decisión porque podría quedarme mejor. Pero estoy entre estos dos y estoy casi seguro que voy a utilizar este. Entonces, roguémosle a Dios porque esto no sea burla. Como les dije chicos, voy a utilizar el de Bisú y voy a comenzar de la siguiente manera. Diciéndoles que para que esto les quede bien, o al menos mi recomendación personal, es que hagan el primer trazo chicos, que yo voy a hacer ahora. Con el ojo abierto chicos. Esto nos va a ayudar a que esto se vea bien, se vea totalmente simétrico con lo que sería nuestra línea de las pestañas inferior. Y voy a dejar la punta muy delgadita y tomé el plumón que no era, porque este es el que es mate y no lo quiero mate. Es este chicos, el plumón delineador a prueba de agua de Bisú, pero este no es mate chicos y tiene la punta un poco más delgadita. Ahora chicos, como pueden ver, esto forma una línea bastante, digamoslo así, recta con lo que sería mi línea de las pestañas, como lo pueden ver ahí. Entonces, recomendación personal, mantengan el ojo abierto y después para el siguiente trazo, ya lo pueden cerrar. Ahora, he de decirles chicos que es algo difícil para mí el hacerles el delineado en cámara, porque como yo no tengo un aro de luz y saben que yo les grabo con mi teléfono, mi teléfono me da la luz literal, el flash en la cara, en los ojos. Entonces, es un poco incómodo para mí porque tengo mucha luz en los ojos y por eso a veces todo eso lo hago fuera de cámaras. Y ahorita si ven que estoy como que así, 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 así. Es porque estoy buscando la manera de que no me golpe la luz, pero también la manera de mostrarles cómo se debe hacer. Continuando chicos, voy a delinear esta parte de aquí y rellenar bien esta. Disculpen si mi mano tampoco los deja ver mucho. Listo chicos, algo así, ahorita voy a detallar un poquitín más. Como les dije, no voy a estar haciendo la puntita que hay en el lagrimal, porque... Para serles honesto, no me va a quedar. Porque tengo pulso de maraquero chicos. Listo chicos, lo mismo voy a estar haciendo del otro lado. Y como les digo, el delineado lo voy a estar haciendo con el ojo abierto. Algo así chicos, el primer línea. Y la segunda línea ya con el ojo un poco cerrado, pero antes voy a hacerlo de acá. Noten que los dos ojos los hago de diferente manera para poder acomodarme. Cuando estoy fuera de cámara chicos y no está la luz pegándome literal en los ojos. Puedo hacer la misma técnica o usarla de la misma manera que, por ejemplo, yo delineé este. Es como delineo este, pero si hago esto me lastima mucho en el ojo. Entonces voy a empezar de adentro antes de hacer el trazo de afuera. Listo amigos, terminé de hacer lo que fue este delineado. Ahora chicos, para lo siguiente hay que tener el ojo abierto chicos. Tratar de que ambos nos queden lo más asimétricos posibles. No nos van a quedar iguales. Eso es seguro. Pero lo más posible sí hay que tratar. Entonces con el ojo abierto voy a hacer el trazo chicos. Algo así. Un trazo primero muy leve, muy ligero. Así. Y ahora en base a ese pequeño trazo voy a estar terminando todo lo demás chicos. Poco a poco. Listo chicos, algo así. Vamos más o menos. Intentemos hacer que en el otro ojo nos quede igual. Y si no pues ríanse de mí al final. Listo chicos, algo así quedó. Ahora con el dedo, porque voy a hacer una aplicación de glitter. En tonito. Ay no sé, es que quiero usar el rojo. No, va a ser en tono rosado chicos. Va a ser este que está aquí. Que les voy a estar mostrando. Espero ahí se vea. Y si no, sorry. Con el dedo pequeñito voy a tomarlo chicos. Y como no va a ser una aplicación chonquino. Voy a utilizar primer. Y voy a colocarlo poco a poco. Dentro del delineado que acabamos de hacer. Aquí lo único que me está actuando como pegamento. Podríamos decirlo de alguna manera. Es el, el, ¿cómo se llama? El corrector que puse hace rato. Y voy a utilizar esta brochita chicos. Para apoyarme una planita. Con la que fue con la que utilicé. Para colocar lo que sería el. Iluminador en lo que sería el lagrimal. Listo chicos. Algo así. Ahora lo que voy a estar haciendo. Es que como les dije. Voy a regresar al. A lo que sería mi delineador. Porque se me hace más fácil. Delinear. Regresar. Perdón. Van a retocar un poco el delineado. Que estar delineando encima de glitter. Al principio. Porque si de por sí. Es difícil hacer. El delineado de dos. Imagínense. Encima de glitter. Hubiera sido. Abismalmente difícil. Listo chicos. Terminé de. Delinear esto. Voy a estar haciendo. Lo que va a ser delineados. Delinea de agua. Y pestañas postizas. Fuera de cámara. Y voy a regresar con ustedes. Listo chicos. Y así es como quedó el asunto. Voy a acercar un piquín. Potencialmente. Esto podría ser. Uno de los maquillajes. Más buchones del universo. Pero chicos. Espero les haya gustado mucho. Como pensamiento final. Quiero decirles. Y agregarles. Que. Es bastante difícil. El poder hacerlo. De arriba. Se me. Complica bastante chicos. Y sobre todo les digo. Por la luz. Que no me. No me funciona bien. O no me. No me ayuda. De una buena manera. El delineado de abajo. Pues es algo simple. Para mí. Porque es una cuestión. Que siempre hago. Hubiera podido. Practicar primero. El delineado. Y después traérselos. Pero no se me hubiera. Hecho justo chicos. Porque creo. Que. Merecen ver la realidad. Cuando las cosas. Me queden mal. Van a ver las cosas. Tal cual salgan. Cuando las cosas. Salgan bien. Las van a ver bien. Porque no es justo. Mostrarles una cara. Que. Que. Que no sea la mía. Por así llamarlo. Y esto también muestra. Que. La paciencia. Y la práctica. Va a ayudarte. Y a mejorar cada día. Yo siento que. Si esto lo hubiera practicado. Mínimo. Unas dos veces. Ay se me movió. Una pestaña. Yo siempre con mis pestañas. Que nunca me quedan bien. Regresando chicos. Si yo lo hubiera practicado. Unas dos o tres veces. Esto me hubiera quedado. Abismalmente mejor. Yo la veo. Que ella se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo. Que ella se está haciendo la víctima. 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 Agradezco mucho. A las personas. Que seguro. Llegaron hasta acá. A ver esto. Que seguro. Va a ser un gran fallo. Para el canal. Desde ahora mismo. Y va a ser un fallo épico. Espero les haya gustado chicos. Y si es así. Por favor. Denle manita arriba. Ahí abajo. Coméntenme. Que más videos. Les gustaría ver. Y que les pareció. Este maquillaje. Porque realmente. Siento que. Es difícil. Necesitas. Un pulso titánico. Un talento titánico. Y por supuesto. Un ritual satánico. Para superar esta prueba. En la caja de información. Van a estar apareciendo. Lo que son mis redes sociales. Para que ustedes vayan. Y me sigan. A la fanpage de Facebook. Y también a mi Instagram. Ahí nos podemos ver. Y les subo contenido. Que por aquí. No les puedo subir. Y que más. Compártanme. Háganme feliz. Compártanme con sus amigos. Para que cada día. Los suscriptores. En este canal. Seamos muchísimos más. Y crezcamos juntos. Que más puedo agregar chicos. Creo que ya les dije. Todo lo que les tengo que decir. Pero. Tengo que admitir. Que el glitter me encantó. Ustedes saben. Que me encanta el glitter. Entonces. Tan solo nada más. Por el glitter. Yo saldría así a la calle. Pero. Siento que. Les digo. Practiquenlo chicos. Y van a ver. Que con. Un poco de paciencia. Un poco de prácticas. Este maquillaje. Les va a quedar. Millones de veces. Mejor que a mí. Nos vemos. Nos vemos. Prontito. En un siguiente video. Les mando un beso enorme. Hasta donde quiera que estén. Bye. ¡Suscríbete al canal!